Si se animan los invitamos a la pista Por mi vida, escondiendo los fracasos Volcándole a seguir más Voy a encontrar la protección de tus manos tan serenas Recién siento que me apena saber que te hice mal Dígame los años y el corazón influente Por parte de la caída Tu amor torpemente me amaba Para tu canto, tu canto Que me causó tu tristeza Y por no escuchar tu llanto Prefiro y no ver te van a ser Prefiro y no ver te van a ser Prefiro y no ver te van a ser Y ante las lecciones de la vida Y hoy al renomar Que nos encontré a la entreproche de tu olvido Y tan solo hay el castigo de todo tu perro Que vivía menos años y el corazón influente Por parte de la caída Mi amor torpemente me amaba tanto y tanto Que me causó tu tristeza Y por no escuchar tu tristeza Prefiro y no ver te van a ser Prefiro y no ver te van a ser Prefiro y no ver te van a ser Prefiro y no ver te van a ser